En este momento del año, lo profesional no estará en tu punto de mira, Acuario. Querrás divertirte y dejarás que otros se ocupen de los temas económicos que sientes que no te están dando las satisfacciones que mereces. Menos mal que tú fluyes con la vida, y sabes que esta racha ya está a punto de concluir. Con tus padres y familiares mayores, has tenido ciertos roces y desavenencias, que durante este mes podrían limarse definitivamente, debido a encuentros agradables y a la llegada de nuevos miembros a la familia. Se resuelven viejos asuntos de herencias y ciertas crisis familiares se solventan. Tendrás ganas de hacer limpieza y deshacerte de todo lo que sobra en tu espacio físico, y eso te traerá cosas nuevas y prosperidad a tu día a día. Es probable también que adquieras nuevos equipos electrónicos y algún artefacto con el que llevas tiempo soñando. Si tienes mascota, vigílala si no quieres que tenga crías en los meses venideros. Si tienes pareja, es mejor que le prestes más atención, ya que hay cierta tendencia a que haya descuido a tu media naranja y durante el mes de agosto se termine de cansar de tu indiferencia. Sin embargo, aún te ama, y estás a tiempo de demostrarle lo importante y valiosa que es tu relación, a menos que quieras pasar al área de las solteras, cosa que no es nada oportuna en un momento en donde el romanticismo y la ternura van a llamar a tu puerta. Si estás soltera, agosto insiste en presentarte personas interesantes y que perfectamente encajan en tu ideal romántico. Y aunque hayas disfrutado de una racha de prosperidad amorosa, es mejor que vayas tomando una decisión pronto si no quieres que llegue tu invierno amoroso y te pilles sin provisiones. No lo digo por nada en particular, sino porque así es la verdad.